Patricio Cifuentes, Juan Miguel Olvera y Eduardo Vargas ganaron en singles y dobles del quinto ITF Seniors S400 Ciudad de Salinas Copa American Express Banco Guayaquil, que se realizó del 6 al 10 de septiembre en el Salinas Golf y Tenis Club. En la categoría 45 años, Patricio Cifuentes derrotó a Alberto González 7-5 y 6-3. Luego, junto a Juan Pablo Zico, se coronaron campeones de dobles. Sí, ventajosamente el clima ha estado bueno, ha ayudado mucho. Sí, los partidos complicados, muy competitivos. Los dos primeros gané en tres sets. Ahora se me hizo un poco más fácil, ya pude manejar un poco más la pelota. Y muy bien, muy bien, todo muy bien, bonito, la organización. Está bien, es una experiencia más. Y para nosotros que jugamos de vez en cuando es muy motivante competir con gente de otros sitios. Juan Miguel Olvera, en la categoría 55 años, ganó a Gonzalo Zurita 6-0 y 6-1. En dobles, con Gonzalo Zurita, se adueñó del título de la categoría. El peruano Eduardo Vargas, en la categoría 65 años, también se llevó dos títulos. En singles, venció al ecuatoriano Jorge Centillán 6-1-6-0. En dobles, con el ecuatoriano Juan Villacrés, se proclamaron campeones. En la categoría 30 años, en duelo de peruanos, Enrique Cabero derrotó a Miguel Pacheco por 6-2 y 6-0. Una muy linda experiencia, de hecho es mi primer torneo Seniors. Como este año ya lanzaron una nueva categoría, que es más 30, como tú dices, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Aproveché para venir con mi esposa y mi hijo acá a Ecuador, que al menos yo no conocía, Salinas ni Guayaquil. Y en general la organización muy buena. De hecho, hay sus restricciones por el tema del COVID, pero en general todo muy bien, muy cómodo. No me puedo dejar de nada. Muy agradecido con todos los organizadores. Gonzalo Zurita, director del torneo, hizo un balance del evento tenístico e invitó al ITF Seniors en la ciudad de Quito del 4 al 9 de octubre próximo. Tenemos una altísima satisfacción por haber podido cumplir con nuestros patrocinadores y también con los tenistas participantes. Este ha sido un año excepcional. No hemos competido por más de un año y eso de una u otra manera afecta al jugador. Bueno, afortunadamente en este torneo logramos tener 40 jugadores, 4 extranjeros entre ellos. Sí, vino gente de Quito, Esteban Cazares, Paula Sandoval, Elía Maldonado. Siempre importante que nos apoyen. Y 4 extranjeros, 3 peruanos, un argentino, radicado en Panamá, Carlos Moradillo. Y todo eso es muy importante porque la reactivación va a hacer que el próximo año pueda venir mucha más gente. Creemos que era importante hacer el torneo, lo hemos realizado y esto es, bueno, se puede decir un primer comienzo luego de la pandemia. Estamos optimistas de que el torneo que haremos dentro de pocas semanas en Quito será un éxito y tendrá una participación con muchos más tenistas. Nos han confirmado tenistas de Perú que vendrán, también de Colombia. En 35 años, Jorge Montoya ganó a Juan Carlos Osorio 7663. ¡Gracias!